La tarde de este viernes, en conocido hotel de la ciudad, la señora Ana Lilia López de Sandoval, esposa del alcalde capitalino Roberto Sandoval Castañeda, minutos antes de que rindiera protesta como presidenta del DIF municipal, dio a conocer que su principal reto será llegar a la gente más necesitada, pues destacó que para ella es muy importante seguir teniendo un contacto directo con la gente de escasos recursos económicos. Por otra parte, la entrevistada sustuvo que el DIF municipal también se habrá de enfocar en los grupos más vulnerables. Son la niñez y los grupos de la tercera edad principalmente, y de ahí trabajaremos precisamente en compañía de la señora Charo con valores en las colonias para integración familiar. De igual manera, la actual presidenta del DIF municipal, al referirse a la labor que realizó en beneficio de los capitalinos, la señora Amparo Vélez de Cota, dijo Es muy importante lo que ella realizó, y a mí me gusta mucho las actividades que ella tenía en proceso, vamos a continuarlas y de ahí partiremos en tener nuevos retos. El nuevo reto es tener mejores programas precisamente para llevar a cabo la continuidad, porque de ahí tenemos que partir de lo que ya está hecho para poder seguir adelante, para poderlo crecer. En lo que se refiere a los niños de la calle, la señora Annalilia López de Sandoval dijo que existe un programa especial para ellos, mismo que será a partir del mes de diciembre en que se habrá de aplicar. Ahorita no les puedo dar la primicia porque estamos todavía en proceso de la elaboración, y vamos a tener, ahorita estamos empezando con trabajo social, estamos haciendo una labor importante con ellos, porque estamos investigando sus condiciones de vida. Finalmente, la presidenta del DIF municipal destacó, en lo que es el alcoholismo entre los jóvenes tepicenses, este problema social se habrá de estar trabajando con gente que tiene la experiencia suficiente para apoyar a los que aún sufren por esta enfermedad. Estos programas se van a estar trabajando precisamente con el licenciado Gonzalo, que tiene toda la experiencia en lo que es el área del SECA, y vamos a trabajar en conjunto principalmente en lo que es secundarias y preparatorias.